El 2 de mayo de 2020 fue creado oficialmente el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto CEAR Argentina, que hoy celebra un año de andadura. El matrimonio de Marcelo y Andrea Villano, miembros del equipo argentino y grandes promotores del CEAR Argentina, han colaborado en iniciativas internacionales y viven el carisma Agustino Recoleto de manera comprometida. Consideran que el CEAR es el lugar perfecto para ensanchar el corazón y un camino para llevar a más personas a Cristo. Aunque al poco tiempo de ser creado el CEAR en este país inició la pandemia, han tenido varias actividades virtuales, tanto a nivel nacional como internacional, y para este año se plantean seguir potenciando las actividades que ya se vienen realizando y al mismo tiempo sueñan con estar presentes en otras áreas como el acompañamiento a parejas separadas y vueltas a unir. Los Centros de Espiritualidad Agustino Recoletos están extendidos por Latinoamérica, Reino Unido y España. Son lugares para evangelizar desde la espiritualidad Agustino Recoleta, acompañar a todo tipo de personas creyentes y alejados, para la promoción de la solidaridad a través de la red ARCORES y la formación de líderes. El equipo de EDUCAR regional de Centroamérica ha vuelto a reunirse telemáticamente. Los cinco directores religiosos, además de los miembros de equipos directivos, han estado revisando los diversos programas que tienen abiertos y que se están implementando en los centros educativos de esta región americana. Las diversas plataformas telemáticas han facilitado los encuentros entre los equipos de pastoral, formación espiritual y pedagógica para docentes, prevención y protección al menor, comunicación, gestión y calidad para los Centros Agustino Recoletos. El encuentro finalizó con algunos acuerdos, como algunas actividades pastorales, el calendario para encuentros a favor de la prevención para niños, niñas y adolescentes, para docentes y padres de familia, vía telemática, además de realizar un calendario para aplicar la gestión y calidad en los colegios Agustino Recoletos centroamericanos. El Papa Francisco publicó una carta en la que transmite su solidaridad y cercanía espiritual al pueblo hindú ante las graves consecuencias que la pandemia de coronavirus está teniendo en la India. En una carta firmada este jueves 6 de mayo desde San Juan de Letrán y enviada al cardenal Oswald Gracias, arzobispo de Bombay y presidente de la Conferencia Episcopal de la India, el Santo Padre ofrece sus oraciones para que Dios conceda curación y consuelo a todos los afectados por esta grave pandemia. Me uno a ustedes para encomendar a la infinita misericordia del Señor, a los fieles que han perdido la vida, entre ellos un gran número de sacerdotes, religiosos y religiosas. En estos días de inmenso dolor, que todos nos sintamos consolados por la esperanza que nace de la Pascua y por nuestra fe inquebrantable en la promesa de resurrección y vida nueva de Cristo. A todos les transmito mi bendición, concluyó en su mensaje. El equipo de revitalización de la Orden se reunió en Roma del 27 de abril al 1 de mayo, en esta ocasión por primera vez en modo mixto, presencial y virtual. Se trató de la reunión anual en la que se planifican actividades diversas, la elaboración de los materiales para ejercicios espirituales agustinianos, talleres de oración y retiros mensuales de la Orden, entre otras cosas. Asimismo, también se evalúan los pasos dados hasta el momento en la Orden a cumplir con lo que el último capítulo general pedía. El prior general Fray Miguel Miró exhortó a continuar con el camino emprendido, pero teniendo en cuenta que ya desde ahora el equipo de revitalización se tiene que dejar empapar por lo que la Iglesia y la Orden van a vivir el próximo año. Un tiempo de gracia marcado por la sinodalidad. El pasado 6 de mayo, el Colegio Fray Luis de León de los Agustinos Recoletos, en la ciudad de Querétaro, en México, celebró sus 50 años de existencia. Dicha celebración se había aplazado debido a la pandemia y los Agustinos Recoletos decidieron celebrar su 50 aniversario junto a su emblemática ceremonia de excelencia en la que se reconoce el esfuerzo de alumnos, maestros, personal administrativo y de servicio, así como también a los padres de familia que apoyan a dicha institución. La significativa ceremonia estuvo presidida por Fray Francisco Javier Acero, vicario de la Orden para México y Costa Rica, Fray Mario Ramón Jiménez Castellanos, director titular del Colegio Fray Luis de León y prior de la Casa Vocacional San Pío X y María del Consuelo Altamirano Hernández, directora general, teniendo como invitado de honor al ingeniero José Carlos Arredondo Velázquez, secretario de Educación del Estado de Querétaro, quien manifestó su felicitación por la trayectoria de la institución, por todos sus logros e invitó al colegio a participar como punta de lanza en la implementación de protocolos en el próximo regreso a clases de manera presencial.